Bendecido sea Cristo el Redentor, aquel que merece la gloria, bendecido. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de YouTube en el nombre de Jesús. En este momento les estaré enseñando cómo hacer la escala de Do bien. Y recordando que las escalas son una sucesión de sonidos que van simultáneamente uno tras otro. Para poder ubicar inmediatamente rápido lo que es Do, recordando siempre, donde hayan dos teclas negras, a mano izquierda, es decir, hacia abajo, siempre estará Do. ¿Ven? Entonces, en la mano izquierda lo vamos a hacer de esa forma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos, uno. Es decir, los cinco dedos es lo que representan los números. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Ve? Tres, dos, uno. Entonces decimos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Es decir, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Tres, dos, uno. Entonces, vamos a hacerlo ahora descendiendo. Vamos primero a ascender y decimos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Más suave. Do, si, la, sol. ¿Ven? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ese con la mano izquierda. Es decir, sería. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Luego. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La mano izquierda. Bien, recordando que las escalas son una asociación de sonido que van simultáneamente uno tras otro. Bien, y que cada escala es perteneciente a una tonalidad. Bien, ahora vamos con la mano derecha. Con la mano derecha es de esta forma. Uno, dos, tres. Do, re, mi. Uno, dos, tres. El cruce viene aquí con el pulgar en fa. ¿Ve? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Decime. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ascendiendo y descendiendo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Más suave. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, de igual forma ahora vamos a hacerla con las dos manos, la escala de do, para que vayan viendo cómo va la agilidad. Hacerla con las dos manos nos va a llenar siempre de agilidad, con el objetivo de poder tener más desarrollo en los dedos. Decime. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bien. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bien, esto es para que vean el orden de cómo van los tonos Bien, ya que por los números se desarrolla lo que es el grado musical El grado musical es lo que le da directamente posición a cada tonalidad Bien, espero que esto te sea de mucha ayuda en el nombre de Jesús Y que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube Y que compartas este video en el nombre de Jesús Por último, ¿por qué es necesario los grados musicales? El acorde de Do se compone de tres tonos Do, Mi, Sol Por el grado yo lo puedo ubicar inmediatamente Primera, Tercera, Quinta Ve, 1, 3, 5 Por esa razón es necesario las escalas Este es el acorde de Do Dios te bendiga y Dios te guarde ¡Mai, Salud! ¡Mai, Salud!